¿Qué pasaría si el cuerpo del Saiyajin que rompió sus límites al punto de rivalizar con los dioses fuera poseído por un dios con complejo de superioridad y odio hacia todos los mortales? Bueno, la respuesta es simple, Goku Black. Así es, hoy estaremos viendo 25 datos y curiosidades de este terrible enemigo, quien fue capaz de eliminar y torturar a la humanidad. 25 datos y curiosidades que quizás no sabía sobre Goku Black. A primera impresión podríamos pensar que la idea de Goku Black proviene del mismo Turles, pero en realidad este no es el caso, ya que el mismo Toriyama reveló que él se inspiró en las copias malignas de Ultraman y Kamen Rider para la creación de Goku Black. La primera aparición de Goku Black en el manga de Dragon Ball Super fue en el capítulo 14, el cual fue titulado Un S.O.S. desde el futuro. Mientras que su primera aparición en el anime sería en el capítulo 47 de Dragon Ball Super, el cual fue titulado S.O.S. desde el futuro, un nuevo oscuro enemigo aparece. Mientras que en Latinoamérica este fue titulado Llamada de Auxilio del Futuro, un nuevo enemigo aparece. Por si aún se confunden con la verdadera identidad de Goku Black, bueno, Black es realmente un Zamas quien después de experimentar el poder de Goku, usó la super esfera del dragón para desear cambiar de cuerpos con el Saiyajin. Y seguido a esto, Black usó el anillo del tiempo para viajar al futuro de Trunks, donde se alió con el Zamas de ese tiempo, para así finalmente llevar a cabo su plan de cero mortales. El nombre de Goku Black se le fue puesto por Bulma del Futuro, al ver que este maligno Goku vestía de negro. Ahora, hablando de su nombre, en japonés su nombre Black es escrito y pronunciado en katakana, lo que significa que es usado con la misma palabra en inglés Black, pero con su propia pronunciación, ya que si su nombre fuera dicho en kanji, su nombre sería Goku Kuro. Una gran diferencia entre Goku Black y el Goku normal es su tono de piel, ya que el tono de piel de Goku Black se torna más morena. Eso fue hecho con la intención de hacerlo ver más oscuro. Aunque también como una pequeña referencia al primer Goku malvado, Turles, que en el igual que Black, lleva un tono de piel oscura. Hablando de Turles, en Dragon Ball Super, específicamente el capítulo 47, el cual es el capítulo donde se nos presenta a Goku Black por primera vez, podemos ver como Goku aparece cosechando lechugas, y así haciendo una referencia a Turles, quien fuera entre comillas el primer Goku malvado. Ahora, para que tenga sentido y por si no sabían, el nombre de Turles es una referencia a la lechuga. Para el manga de Dragon Ball Super Vol. 3, se nos muestra un escenario de ¿Qué hubiera pasado? En este, podemos ver como Zamas utiliza las super esferas del dragón para intercambiar de cuerpo con Monaka. Esto, al pensar que Monaka es realmente el guerrero más poderoso de todo el universo 7. En una entrevista, al autor Akira Toriyama, se le preguntó el por qué había elegido el color rosa para la transformación de Goku Black, a lo que Toriyama simplemente respondería que rosa era el único color que no había usado todavía, aunque también pensó en usar el color blanco, pero tenía planeado reservarlo para otro villano, quien finalmente sería la fusión de Zamas. Goku Black ha sido el primero y probablemente el único personaje en adquirir la transformación del Super Saiyajin Rosé, ya que se teoriza que los Saiyajins mortales que han alcanzado la forma de Dios pueden adquirir la forma Blue, pero solo un Dios verdadero puede llegar a ser un Super Saiyajin Rosé. Para el manga de Dragon Ball Super se puede ver cómo Black logra utilizar la transformación del Super Saiyajin 2 antes de lograr adquirir su transformación de Super Saiyajin Rosé, cosa muy diferente con el anime, donde la única transformación usada por Black fue la de Rosé. Otra diferencia entre el manga y el anime es que mientras que en el anime Goku Black y Goku se enfrentaron en unas cuantas ocasiones, en el manga Goku Black y Goku nunca se enfrentaron, siendo Vegeta y Trunks sus únicos rivales. La personalidad de Black en el manga es drásticamente diferente a la del anime, mientras que Black en el anime siempre se las arregla para mantener la calma y nunca perder la compostura, incluso cuando pierde una batalla, Black en el manga es más propenso a perder la compostura, en el momento en que las cosas no le salen como él quiere. La diferencia en su personalidad también se puede reflejar en su estilo de lucha, donde Black en el anime realiza sus ataques con un sentido de delicadeza y extravagancia, mientras que Black en el manga prefiere usar solo la fuerza bruta para abrumar a sus enemigos, adoptando un estilo de lucha más agresivo. En la edición de noviembre de 2017 de la V-Jump, en la superbiografía del nivel de peligro de los rivales de Goku, Goku Black aparece con una puntuación de 12 estrellas, superando incluso al dios de la destrucción Bills y su hermano Champa. Goku Black es el segundo villano en cambiar de cuerpos con Goku, siendo el primero el Capitán Ginyu, pero por algún motivo el cambio de este no hace que el portador del nuevo cuerpo se le cambie la voz, lo que sí sucede con las superesferas del dragón. Goku Black tiene bastantes similitudes con Baby de Dragon Ball GT. Ambos son villanos principales que sienten un profundo odio por los Saiyajin, aunque Black también odia a todos los mortales. Ambos villanos usaron las nuevas esferas del dragón introducidas en su serie para promover sus grandes planes para el universo. Ambos villanos usaron cuerpos Saiyajin con el objetivo de adquirir el poder que sentían que necesitaban para lograr estos planes. Ambos usan formas alternas de Super Saiyajin para igualar y superar a Goku. Ambos se convierten en lo que más odian, con la intención de eliminar dichas razas que tanto detestan. Debido a sus actos, ambos tuvieron personalidades más siniestras y un deseo más destructivo, y como resultado destruyendo así el buen nombre de su raza. Ambos ven sus malas acciones completamente justificadas. Y finalmente, ambos utilizan el cuerpo de un protagonista de la serie, siendo estos Goku y Vegeta. Coincidentemente, Goku Black puede compararse con el macaco de seis orejas de la historia de Viaje al Oeste, un personaje que toma la apariencia de Son Wukong y tenía un estilo de lucha similar. Muy parecido a como Black tomó la apariencia de Goku y también teniendo un estilo de lucha similar. En el manga de Dragon Ball Super se puede ver como Goku Black tiene las líneas de los ojos más oscuras, igual a como aquellos que eran controlados por el mago Babidi y la marca Majin. Para el manga y anime promocional de Super Dragon Ball Heroes podemos ver otra variante de Goku Black. Este, llevando una máscara e igualmente logrando obtener un poder que supera los del Super Saiyajin Rose. Esto siendo el Super Saiyajin Rose 2 y el Super Saiyajin Rose 3. La voz de Goku Black en la versión japonesa del anime fue doblada por la seiyu Masako Nosawa, quien también prestará su voz para personajes como Goku, Gohan, Goten y Bardock en todo Dragon Ball. Mientras que para la versión latina de Dragon Ball Super, la voz de Black fue doblada por el actor de doblaje Mario Castañeda, quien también prestará su voz para personajes como Goku adulto en todo Dragon Ball, Kanon de Dragon Merino en Senseiya, Hidan en Naruto Shippuden, Leflit en Sailor Moon, entre muchos más. Para una entrevista del tomo 4 del manga de Dragon Ball Super, el manga Kato Yotaro declaró que la voz de Black de Masako Nosawa era considerada tan sexy que ella llegó a recibir varias cartas de chicas fans de la serie. Para el juego de Dragon Ball Xenoverse 2, se ve una interacción especial entre Goku Black con Mira y Towa, en la que Black también considera que hay que erradicar a los demonios, a los que Black se refiere como abominaciones, porque en su utopía perfecta tampoco tienen un lugar. Mientras tanto, también para el juego de Dragon Ball Xenoverse 2, el Capitán Ginyu logra cambiar de cuerpos con Goku Black, y así adquiriendo el cuerpo de Goku una vez más. Y así también mostrándonos como después de que Samas robara el cuerpo de Goku, este sería robado de él por el propio Capitán Ginyu. Y finalmente, para el juego de Dragon Ball Fusions, podemos ver la que sería la fusión entre el temible Goku Black y el Saiyajin legendario Broly, y así creando al temible guerrero Karoli Black. Bueno, estos fueron 25 datos y curiosidades que quizás no sabía sobre Goku Black. Si saben de algún otro dato o curiosidad no mencionado en este video sobre este personaje, ya saben, déjenmelo saber en los comentarios. Y recuerden de darle like si les gustó el video y suscríbanse al canal si no lo han hecho aún, esto de verdad se los agradecería bastante. Así que como también los invito a visitar mi Instagram, donde verán noticias y curiosidades diariamente. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos pronto para más curiosidades de Dragon Ball. Hasta pronto.